¿Nos podría decir cómo se fueron dando las cosas? ¿Cómo fue provocado o qué fue lo que sucedió en el Cerro de la Virgen? Este, mira, aproximadamente a las 4.16 fue cuando es nuestro incendio. Creemos que fue provocado por los calores, entonces ya se le comunicó lo que es protección civil, pero fue conjuntamente con ellos porque estuvimos trabajando ahí. Muy bien. ¿La cuestión de los daños? No, no hubo daños, únicamente pura hierba, que fue lo que se quemó. Nada de material de consideración y mucho menos de personas. Muy bien. ¿Podríamos decir que es un saldo? Blanco. ¿Saldo blanco? Sí, totalmente. Muy bien. ¿En cuánto tiempo fue que fue controlado? ¿Hubo trabajo de cuánta gente? Algo de algunos datos, digamos. Mira, nos apoyaron lo que es bomberos de San Pedro, lo de Planepantla y Conafor, que nos mandó también personal para controlar todo el incendio que duró, pues quedó antes 5 o 6 horas. Muy bien. O sea, que antes de que avanzara la noche, digamos, siguieron trabajando. 9.21 fue cuando ya terminamos totalmente todo. Muy bien, qué bueno. ¿Número de personas aproximado? Como 60 personas. Perfecto. ¿La extensión territorial afectada? ¿Tiene alguna información sobre eso? Sí, fueron 2.644 metros de sal, de metros que se incendiaron. ¿Podemos decir que es un saldo blanco? Sí, claro que es un saldo blanco, amigo, totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!